La integración La integración siempre es un tema polémico cuando se trata con personas con discapacidad intelectual. Nosotros creemos en ella, pero sí, esa parte de una unidad entre paros. A mí me gusta hacerse, me gusta actuar, me gusta mover el cuerpo, música, sonido. Me gusta hacer talento y demostrar lo que hago por dentro y por fuera y de ser alguien. No es una posición utópica pensar que ellos pueden hacer teatro igual que cualquier actor convencional. Si no es estar convencido, partiendo de esas diferencias podemos generar una nueva mirada del teatro. A mí me gusta el teatro porque para mí es lo que soy y es lo que me gusta hacer y actuar es lo que soy. Y me gusta actuar y además me gusta ahora en el teatro. Pero no hay una cosa que se muestra, no hay una cosa que se muestra. Y yo no tengo niña, y yo solo no puedo tomarla. No hay una cosa que se muestra, no hay una cosa que se muestra. La iniciativa es lo que se muestra, no hay una cosa que se muestra, no hay una cosa que se muestra. con discapacidad intelectual lo tienen como instaurado. Entonces nosotros lo que hacemos no es venir a imponer nuestras ideas, sino es dejar que eso que ya está fluya y sea arte. ¡Gracias!